Un día emocionante por un lado y muy importante también en lo que significa justamente poner en valor la producción local. Nosotros desde el primer día que arrancamos con la gestión dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para aportar desde el municipio a esta idea de la soberanía alimentaria? ¿De qué es posible en Río Grande producir? Estamos convencidos de eso y de hecho vimos que había una infraestructura que estaba obsoleta en algún caso. Nos comunicamos con la misión salesiana, recién lo decía el director de la institución. Pusimos en valor las naves avícolas que ellos ya tenían y que en su momento producían pollos también. Digo, quienes somos de acá lo recordamos y empezamos a producir. Entonces se nos ocurrió también la idea de pensar en una marca porque no queremos que solamente queden los pollos. Digo, también estamos trabajando con una mirada amplia respecto a acompañar a nuestros productores de carnes, por ejemplo, tanto porcinos como bovinos, acompañar también a nuestros productores hortícolas. El otro día firmamos un acuerdo con la Secretaría de Agricultura de la Nación y con el BID la posibilidad de hacer una planta de alimentos balanceados para poder vender a menor costo el alimento, que es el gran problema que tienen nuestros productores. La idea de la sociedad del Estado, de la sociedad del Estado municipal a través de la marca RG Alimentos es avanzar en la producción de alimentos y por supuesto que esos alimentos puedan estar en las góndolas o en su caso en el mercado municipal que anunció el Intendente Martín Pérez y que vamos a construir en el Ex Fénix. También queremos tener ahí un punto de venta, pero la idea un poco también es avanzar y que en todos los barrios y en todos los comercios, carnicerías de la ciudad, todos los que quieran comercializar los productos de la marca RG Alimentos lo puedan hacer. Así que a partir de mediados de octubre ya va a haber, seguramente lo vamos a comunicar, se va a publicitar también cada una de las carnicerías, pollerías o comercios de barrio que quieran comercializar los pollos de RG Alimentos lo van a tener y la idea es que todos los vecinos puedan en su barrio poder adquirir estos productos.